buenas cómo nos va bien espero que estés yendo bien y como ven en el título del vídeo vi dragon ball dragon ball super broly bien este pedido no pretende dar spoiler ni nada mucho menos sino que simplemente voy a dar un mi opinión acerca de la película bien vamos a contar un poquito la historia de la película o cómo viene la película pero no voy a dar mucho spoiler bien ok este biólogo porque yo seguramente sé que muchas personas que a mí me siguen en mi canal además de gustarle los juegos y gustarle hardware seguramente a mí le gustan los animes también en este caso dragon ball es una día de una serie más extendidas bien ok bien empezamos contando primero que es esta película que quisieron hacer con esta película por lo que después de verla en mi cuenta o sea más o menos con lo que se venía mostrando y después de ver las películas más o menos me di una idea que es bien está bien esta pelea esta película básicamente reescribe la película original de broly bien es decir recordemos que hecho super dragon ball super reescribe al gt por de hecho de dragon ball super ocurre seis meses después de dragon ball zeta bien por lo tanto el dragon ball en esta línea temporal sea en esta línea temporal pasó el zeta y después el zeta vino el gt después después del zeta vino el super el gt nunca asisteó bien entonces es como que está reescribiendo esta prueba pasa algo parecido porque al fin y cabo esta película empieza muy parecido a lo que empezaba la película original en este caso de super de o sea empieza bastante parecida a la película original de broly que es en el planeta vegeta bien en el planeta de los saiyajins donde está goku o sea está goku niño ve el hijo de de del el hermano de vegeta o sea el hermano menor de vegeta sería y estaba broly también esa parte es prácticamente igual de hecho bien particularmente lo que cambia es que a diferencia de la versión anterior de película cuando y la pared o sea cuando aparece broly está en la actualidad o sea está con los personajes del super no del de momento cuando aparecía eran los personajes en la versión de de super de perdón de zeta bien eso es el gran cambio que hubo el hecho de que actualizaron la línea tiempo o sea de que broly nace o sea la parte del nacimiento es prácticamente igual lo único que cambian es que le metieron una cosita y bueno aparece freezer obviamente creo que eso se viene también así que aparece freezer no encontraron mucho obviamente aparece y aparece la vendida de la información del del gogueto básicamente aparece la información del gogueto en gogueto niveles dios básicamente super saiyajin dios lo cual yo pienso que muchas personas van a mirar la película solamente para ver esa función bien pero bueno obviamente si te gusta dragon ball si eres fanático de dragon ball no me voy a poner a discutir sobre el guión o sea explicarte que el guión si es bueno o es malo porque seguramente tú no miras la película porque tenga un buen guión o porque no tenga sino que al fin y al cabo miras una película por la acción por la parte de las batallas y por la parte de las peleas después de que el guión sea bueno o malo eso es secundario bien y en mi caso yo lo considero la misma forma no me voy a poner a analizar de la misma forma no puedo analizar del mismo modo o con la misma rudeza una película súper una película indie sub con una trama impresionante que una película de dragon ball no porque se hacen o sea yo particularmente así que dragon ball tiene sus errores argumentales tienen sus baches y todo pero se soporta porque al fin y al cabo es una película es una serie de artes marciales donde de peleas donde la acción predomina y bueno y si tiene pequeños errores bueno se les perdona y entonces no me va a meter con la parte de guión porque no sería justo realmente no salió ni el dragon ball super ni el dragon ball z ni el dragon ball original ni tienen tienen historias súper elaboradas no 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 tienen historias simples que lo único que sirven es como detonante para una pelea no o sea para para ver la parte de acción bien al fin de causa así es como mira un blockbuster como mira una película es como mira una película una superproducción donde lo que importa es que tanto se pegan los malos bien bien o que tanta sangre hay no no importa tanto realmente el guión bien entonces viene mi cuestión viene por ese lado cumple con lo que tiene que cumplir si las partes de acción están muy bien a ver hay algo interesante que tiene es que a mí particular yo particularmente de que no hace mucho tiempo que no veo súper súper mire creo los primeros capítulos los primeros 55 capítulos pero debo reconocerle algo que tiene el súper con respecto a las versiones anteriores de dragon ball es que las 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 peleas están mucho mejor elaboradas que las versiones anteriores bien es decir quizá si tú no estás acostumbrado a mirar películas de artes marciales o películas chinas de artes marciales o mismo pero cosas estadounidenses no lo vas a matar pero las versiones anteriores de dragon ball lo que tenían eran que las películas lo que son las peleas eran bastante sencillas a fin y a cabo no a día de hoy se han logrado han logrado hacer un en logrado en base de animación o sea que la animación se vea mucho más realista o sea mucho más no más realista sino más llamativa las peleas y eso a mí particularmente me encantó las películas las peleas del súper son mucho más llamativas tienen mucho mejor a la vista se ven mucho más mucho más bonitas que la del súper o que la o sea que la de zeta o la que lo de la serie original bien y eso particularmente pienso yo que se centraron en eso para esta película y es son escenas de acción muy bonitas muy o sea están guau es guau guau es como o sea es llamo ya mucho la atención bien y la parte del sonido también es o sea es hay o sea hay una historia digamos la forma hay una historia no es la misma no es exactamente igual que la película original o sea no esto no es una remasterización y es un remaster de la original sino que es un reboot o sea es la rehicieron rehicieron básicamente rebotearon la historia original bien no es un remake no es el mismo o sea no es básicamente la misma película que hicieron con el juego no no es un rey es un reboot cambiaron la historia tomaron algunas referencias de la de la película original pero básicamente es otra historia bien y bueno en general de broma no sé que la película como película me gustó bastante como película de dragon ball zeta yo pienso que está bien cambiaron algunas cosas de la vieja pero ya le digo yo voy a fijar por eso un dragon ball vive de la de la contradicción en ese sentido de ir cambiando las cosas bien o sea el súper es una contradicción al gt por lo tanto reescribe el gt entonces y además recordemos una cosa y es que las películas anteriores las películas de original o sea las películas antes de esta de esta época eran no estaban basadas en el canon oficial bien o sea no tenían nada que ver con la serie oficial a día de hoy se está haciendo esto se está haciendo de que las últimas películas están basadas en el canon oficial están basados en lo que con son continuaciones de la serie antes no pasaba eso bien y ahora sí en general resumen en general la película me gustó bastante está muy bien muy bien lograda si voy a poner una nota para mí sería un 8 porque hay unas cositas que no me gustaron pero ya sí para explicarles que fueron las cosas que no me gustaron tendría que meter un poco más en el guión o a spoilearles pero en general debo decir que la película cumple hace lo que tiene que hacer y es divertida es entretenida fue una hora y media es una hora de media película la que te la pasas muy bien bien y ahora sí nos vemos la próxima hasta luego